Hola Buenas tardes Comenzamos en 3, 2, 1 Go Despierta Cuba Despierta Cuba ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba ya Oye chico despiértate Mira que ya amaneció Envira a todos Comparte Oye mi hermano Infórmate con Liu Infórmate La que te mira a los ojos Y te dice la verdad La que defiende a lo oprimido Y salga lo escondido Lo prohibido Ya llegó Liu Santi Esteban La polémica La energética Enemiga de la censura Ya llegó Liu Santi Esteban La luchadora Trabajadora La que no te cuenta Cuentos La que denuncia Las injusticias Y te trae la realidad La que no quiere Que pases hambre Ni que te caigan a palos La que desea Que te emancipes Y que tengas libre opinión La que no cree Soy en las coyunturas La que denuncia Lo mal hecho Esa es Liu La que te grita Con fuerza Despierta Oye mi hermano Despierta Cuba Pa' que tu miras Cuba visión Si ahí no hay información Despierta Cuba Oye Un Paco Cuba decide Despierta Cuba Damas de Blanco Y Liu Al frente informando Despierta Cuba Liu La corresponsal De guerra cubana Despierta Cuba Esa muchacha señores Dice lo que le dan la gana Despierta Cuba Oye No te metas Con esa cubana Despierta Cuba Que te mete Por la cabeza Con una palangana Despierta Cuba Libertad de información Liu Santiago Despierta Cuba Despierta Cuba Despierta Cuba Que está dormido Despierta Cuba Madruga mi hermano Que madruga Dios la ayuda Despierta Cuba Rompe esa armadura Rompe tus cadenas Despierta Cuba Que la esclavitud El alma Amor de ese siglo No le teme al cambio Lucha por lo que quiere Y la transformación La hace fuerte My Cosmetics Surgery Cambió mi vida para siempre My Cosmetics Surgery Caballero La clínica número uno De toda la nación Que además tienen especiales Esta semana Tienen que correr Y llamar ya Absolutamente Ya, ya, ya Buenas tardes Por la tarde Yo soy Liu Santiago Esteban Esto es Despierta Cuba Y hoy Vamos a estar hablando De Una vacuna Barbaridad Que dijo el ministro De comunicaciones En la mesa redonda La última mesa redonda Que Parece que es La segunda parte De aquel De aquel Cuento de Alarcón Que si volaba mucha gente Pues se colapsaba Si viajaba mucho la gente Se colapsaban los cielos Pues Ahora hay Una cosa parecida Desde el ministro De comunicaciones Ya veo a la gente Besito Besito Por ahí Besito Bien Quiero primero Antes de entrar en materia Porque tengo eso El juicio de Ferrer Que va a ser este miércoles Y Unas fotos Que me han llegado Desde el Vedado Desde una tienda Del Vedado En Ceuse Donde Están vendiendo Pescado podrido Carísimo Además Y podrido O sea Tengo todas esas cosas Vamos a estar hablando Sobre eso Y Antes de empezar Pues como siempre Quiero invitarlos A que me sigan En todas mis redes sociales Estoy en Facebook En YouTube En Instagram En Twitter Como Liu Santi Esteban Me pueden seguir ahí Suscríbanse Denle a las campanitas Y activen las notificaciones De Facebook Y de todas partes Para que se enteren Cuando salgamos al aire Y también pueden seguir Las redes sociales De Despierta Cuba Que estamos como Despierta Cuba También en todas Las plataformas Quiero Vamos a hablar Sobre el tema De Las llamadas telefónicas Las llamadas telefónicas Porque dice Que no se le puede bajar No se le puede bajar El precio A las llamadas En Cuba Porque si no Se colapsarían Las líneas telefónicas Dice el ministro De comunicaciones Nada más Y nada menos El señor Jorge Luis Perdomo Jorge Luis Perdomo Mírenlo aquí Que tengo Tengo sus palabras Sabias palabras Mañana nosotros dijéramos Eso lo explicamos así Vamos a poner La telefonía móvil A cinco centavos En minutos ¿Qué ocurriría? Bueno Si ocurriría Que nadie podría hablar Por teléfono Porque todo el mundo Entraría Nosotros por ejemplo En los compañeros de terza Really? De verdad? O sea Si ellos van A las tarifas telefónicas Y ponen A cinco centavos El minuto Se colapsarían Las líneas Dicen ellos Y nadie Podría hablar Hay varias cosas Interesantes Que se desprenden De este De esta barbaridad Que Que dicen Que dice este señor Lo primero Que se desprende Es que Fíjate que él dice Que no bajan Las tarifas Porque se colapsarían Las líneas Él no dice Que por el costo Porque si tú me dijeras Bueno Es que a mí No me da negocio O sea Si yo pongo A cinco centavos El minuto Entonces yo Pierdo dinero O sea La empresa Pierde dinero Y pierde su razón de ser Porque ninguna empresa Puede existir Perdiendo dinero Hay que pagar Trabajadores Hay que pagar Los costos Del servicio De los materiales Las líneas Telefónica En fin Todo el mundo sabe Que todo tiene un costo O sea Nada es gratis Todo hay que pagarlo Entonces tú Si tú dices Tu costo por minuto Es de tres centavos Tú no puedes Poner el minuto A menos de tres centavos Porque tu costo Es de tres centavos ¿Me entendiste? Entonces él dice Que no pueden bajarlo A menos de cinco centavos Porque Se colapsarían las líneas O sea Quiere decir Que ellos podrían Bajar a cinco centavos Bueno yo creo que sí Que sí podrían bajar mucho Las tarifas telefónicas Las tarifas de internet Y yo le voy a explicar Al ministro de comunicaciones Algo que parece Que él no sabe Que no se ha enterado A ver si ustedes Comparten el video Le llega Al señor Y es que Eso Lo mismo El precio De las llamadas Que La La colapsadera De las líneas O sea Que haya líneas Suficientes Para que no haya colapso De ninguna De ninguna manera Se resuelve Con una palabra Una sola palabra Muy sencilla Con una sola cosa Mi vida A ver si ustedes saben Con qué cosa Se resuelve eso Todo ese problema De las comunicaciones Todo ese problema De los precios altos De internet Todo ese problema De La falta De teléfono fijo Que tú pides un teléfono Y a los tres años A los cuatro años O a los veinte años Es que te ponen El teléfono Todo eso ¿Cómo se resuelve? ¿Cómo se soluciona Todo eso? Bueno Con una sola Sencilla palabra Competencia Señor mío Competencia Como Etexas Es un monopolio Que Pues puede poner Los precios Que le da la gana Y no tiene Por supuesto Capacidad De Hacer Un entramado Telefónico Que Aguante Eso no Sino Tres veces La carga De comunicaciones Que tiene ahora mismo Y yo sobre eso Les quiero poner Unas cosas que tengo acá Acá yo tengo Las tarifas De varios países Las tarifas De varios países Y después Una comparación mundial De los precios A nivel mundial De la internet Y yo quiero Que ustedes vean Por ejemplo Esto es en Colombia Aquí hay Tres Cuatro Hay cuatro empresas Pero hay una Que está detrás de mí Que ahora la vamos a ver Esta empresa La primera Dice que está Tiene los Los minutos De Minutos De Llamada Y 1.2 Gigabytes De Navegación Por 58 mil pesos Que lo apunté Por aquí Son 19 dólares Por 19 dólares Al mes 1.2 Gigabytes Y tú dirías Bueno Está caro Porque en Cuba Un gigabyte Vale 10 dólares Bueno Pero es que Te da 270 minutos Incluidos Por 9 dólares Entonces saca la cuenta Cuánto sale el minuto En esa En esa oferta Pero luego Tienes otra oferta Que es más barata Que es por 13 dólares 150 minutos Y un gigabyte Y después Tienes Movistar La tercera empresa Que está un poquito Más cara Está a 20 dólares Está a 20 dólares Y Es 300 minutos Muchos más minutos Y un gigabyte De navegación Y luego está Una empresa Que se llama ETB La cuarta empresa Que ¿Me escuchen bien? Sí Que dice De 30 mil pesos Que eso son 10 dólares 10 dólares 150 minutos Y un gigabyte O sea que Ahí ya el gigabyte Está saliendo más barato Que en Cuba Y la gente En En Colombia El El salario mínimo Parece que son 100 dólares O algo así al mes Ciento y tanto De dólares al mes No estoy segura Pero es mucho más que 30 Que es lo que Es lo que es en Cuba Supuestamente Porque ellos Ni dinero para pagar Tienen eso Bueno Vamos a ver El El otro Porque tengo otro No Era aquí Sí Creo que es este ¿No? Sí Ok Entonces aquí Tengo otra comparación Esta comparación Es De España Esta comparación Es de precios Es de España Y yo quiero que veamos acá Movistar Tarifa 24 horas Consumo mínimo 9 Euros Establecimiento Llamada 15 céntimos Llamadas A un mismo operador 21 céntimos El minuto 21 céntimos De euro Y a otros operadores Igual O sea ellos están Sí Si ellos tienen igual A otros operadores Ok La llamada es a 21 centavos El minuto Después tienes Vodafone Con una tarifa Que se llama Vitamina Que tiene A 19 centavos El minuto Más barato Luego está Orange Que tiene A 17 centavos El minuto Más barato todavía Después está Joygo Que tiene A 8 centavos El minuto Y más no sé qué cosa Que también O sea que hay un par más Que van más baratos todavía Ahí tú te das cuenta De que a lo mejor Joygo O Orange No tienen a lo mejor La cobertura que tiene Movistar Que es un poco más caro Bastante más Bueno 3 o 4 centavos más caro O incluso hasta 10 centavos más caro Pero El que no lo puede pagar El mejor servicio Pues paga uno regular Pero tiene servicio En Cuba no es así En Cuba Si no puedes pagarte El giga A 10 dólares De internet Pues no tienes internet O tienes que pagar 2 dólares por una hora Entonces Todo el problema Todo ese problema Se resuelve Con La competencia Queridos ¿Qué pasa en Cuba? Bueno En Cuba está solamente Texas Entonces al estar Solamente Texas Pasa Que Esto es lo que pasa Que 600 tristes megas Te cuestan 7 euros 7 dólares Y 1 giga Te cuesta 10 Y 2 Gigas y medio Te cuesta 20 Te cuestan 20 Entonces como hay una sola empresa Por supuesto Que ellas no van a bajar Los precios A 5 centavos Ni el minuto Ni la navegación internet Ni nada No van a bajar Eso sencillamente Porque no tienen competencia Si hubiera 10 empresas 9 empresas 5 empresas 4 empresas Pues iba a ser más barato Obligatoriamente Porque entre ellos Van a competir Y van a dar el mejor servicio Por el menor precio posible Para que los clientes Se vayan con ellos Esa es una realidad Hay otra cosita Que quiero mostrarles Que es Los precios por país 1 giga ¿Cuánto vale? ¿En qué país? En la India Vale 26 centavos De dólar 1 gigabyte En Rusia 91 En Italia 1.73 En Nigeria 2.22 En Nigeria Caballero 2 dólares Por 1 gigabyte En Australia 2.47 Francia 2.99 Brasil 3.50 Perdón España 3.79 Inglaterra 6.66 Alemania 6.96 China 9.89 Cuba Cuba Está solamente Más barata Que cuatro países En el mundo Que son Canadá Estados Unidos Corea del Sur Y Suiza Solamente Esos cuatro países Tienen el giga Más caro Que Cuba 12 dólares 12.37 15.12 Y en Suiza Está a 20 dólares Entonces Hay que tener en cuenta Por supuesto Que en estos países Canadá Estados Unidos Corea del Sur Y Suiza Los salarios son Estratosféricos Si los comparamos Con los de Cuba O sea 1.500 dólares Mínimo Es lo que se gana En Estados Unidos 1.800 dólares O sea Eso es lo menos Que vas a ganar Y no sé Me imagino que en Canadá Estará por el estilo En Suiza también Y en el resto De los países O sea Que la diferencia Es abismal De 1.500 dólares Que se gana Aquí en Estados Unidos Por muy mal que estés A 30 dólares Que se gana en Cuba O 20 En muchos casos Porque en realidad Ese 30 Muy poca gente Lo gana Entonces ¿Es un abuso O no es un abuso? ¿Es un descaro O no es un descaro? Del ministro De educación Del ministro De comunicación De los Ok Ya ahí terminé Con eso La mujer De ese sí No, la te marcan Perdón Perdón Vamos a ver ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes? Dice Nayib El castellano Oh señor Está hablando Nosotros por ejemplo Dice Oh señor Yo en Italia Con Tim Pago 10 euros mensual Y tengo llamadas Y mensajes ilimitados Más de 50 GB al mes Hello Con 10 euros Y bueno Yo estaba mirando Que ahí decía Que en Estados Unidos El giga estaba a 12 dólares Realmente Yo pago 20 dólares Mensuales En el móvil Y tengo Internet ilimitado O sea No tengo Limitación de gigas Por 20 dólares Tú sabes Ese que puse A lo mejor está un poco atrasado Pero Es así Es súper barato Donde quiera que vayas En Suiza El poder adquisitivo Da ese precio Que lo paga Cualquier suizo Claro Es un súper descaro Dice Anabel Moreno Son unos bandoleros Fran Abreu Dice Estos son los ingenieros Confiables Que se quedaron En la zona De confort Saltar al vacío Dejando Perdón Me fui Saltar al vacío Dejando atrás Conlleva un precio Muy alto Que no todos Están dispuestos A pagar Ellos saben bien Que en términos De ingeniería En comunicaciones Viene siendo una burrada Con tan solo Preparar la infraestructura De sistema de comunicaciones Para evitar La saturación Considerando La cantidad de usuarios Que existen en Cuba Por muy chismosos Que seamos los cubanos No saturaremos Un sistema moderno Bien potente Y con capacidad Para asimilar Una carga Inesperada Como la caída Abrupta De lo que hacen De lo que hacen Llamar revolución Efectivamente 14 dólares La hora En Canadá Ontario Es lo que cobran Es el mínimo Es el mínimo Salario mínimo 14 dólares La hora Ya Ya Como está Dice Obviamente Hacen lo que les da La gana Porque no tienen Competencia Y como todo O casi todo Es monopolizado Por el gobierno Peor aún Si lo quieres Tienes que pagar Lo que a ellos Se les ocurra La situación coyuntural Es en el descaro Tan grande Que exponen Al pueblo cubano Así mismo es Y Delsa dice Se colapsan Las líneas telefónicas Igual cuando Ricardo Alarcón Dijo en la UCI Que si todos volaban En avión Los aviones chocaban No tienen No tienen vergüenza Esta gente De tal Dice Alonso Trump No va Gloria eterna A los hermanos Al rescate Hoy 24 años De su masacre El 24 de febrero De 1996 Así mismo es Así sea Gloria eterna A los hermanos Al rescate Que lo único que hacían Era rescatar Balseros En el mar Y estaban También tirando Octavillas De El cambio Eres tú Hermano Estamos contigo Levántate hermano O sea No implicaban Un riesgo Ningún tipo Militar Estaban totalmente Desarmados Y fueron derribados En un acto Violento Y un acto Terrorista Por parte del estado Cubano El año pasado O al anterior Si creo que fue pasado Hice un homenaje A ellos En la película De De los espías En Nueva York En el estreno Fui allí Y pueden ver el video En mi página de Facebook Que está piñado Arribita Para que lo vean ¿Cómo está Beli? ¿Qué tal? Dice Pero olvida A cuánto A cuánto está El gigabyte En todos los países La gente tiene banda ancha En la casa Y limitada Solo en Cuba Solo en Cuba Te cobra La banda ancha Por hora Es horrible Pero además Quiero decirte Que las ofertas Y las historias Que te hacen A la hora De contratar El servicio Hay que ir a la universidad Para tú entender El bono Este Más la bolsa De datos Más la recarga De no sé qué O sea Más difícil Imposible Más difícil Imposible Quiero hablarles Del pescado Del pescado podrido Que están vendiendo En la tienda De Ceucet De la Plaza de Revolución Me llegó hoy Una fotografía De este pescado Este pescado Veo Miren este pescado Que le costó Al muchacho Ahora lo voy a poner Creo que fueron 15 Ceucet Y el pescado Estaba podrido Cuando se lo da De comer al gato Ni se lo quiso comer O al perro No sé Miren Aquí yo tengo Lo que dijo él Lo que puso En Facebook Creo ¿No? Yo veo Ah, será que no lo puse No, no lo puse Vamos a buscar Que lo tengo acá Lo que él dijo En Facebook Porque yo me quedé Espantada A ver Es Esto me parece Me parece Que es eso No, eso no es Eso no es Esto es lo del lietis Que ahora lo vamos a poner Pero no No es eso Espérate Lo tengo acá Que es lo que el muchacho Dijo sobre ese pescado Lo tengo aquí Parece que es este Creo que es este Sí, este Ok, aquí lo tengo El muchacho dice lo siguiente Hoy compré Pescado en la tienda Ubicada en la Plaza de la Revolución Y me llamó la atención El precio Porque estaba relativamente Rebajado El kilogramo Estaba a 4.10 Se usé Unos 100 pesos En moneda nacional Tenía mis dudas Pero así mismo Después de dar mil vueltas Decidí comprarlo A mala hora Hubiera sido Mejor no ir En total Ese paquete Salió en unos 15 dólares El más barato Que Ya que no iba a gastar En otro tipo de pescado Más caro Como están locos Deciden venderlo Como estos locos Deciden venderlo El kit de la cosa Es que a la hora De cocinar este pescado Llamado palometa Olía muy fuerte Pero no le presté atención Bueno, les diré Que el pescado Está amargo No sirve Ni los gatos Del vecino Se lo comieron Enseguida tuve que dejar De comer Por la mala calidad De este producto ¿Cómo es posible Que te vendan Un producto En mal estado? Por eso Estaba súper Rebajado Y no hablo De un jabón Desodorante Ni un pantalón Hablo de unos filetes De pescado En fecha tope A caducar Pues además De ser tan caro O venderlo En precios descomunales Se pasan meses En neveras Ya que nadie Los compra Porque el obrero cubano No gana tanto dinero Como para darse el lujo De gastar mínimo Cuarenta dólares En un pescado Ya Lo de este comunismo No tiene nombre No compren este pescado En la plaza Filete de palometa Está amargo Así mandan A uno Para el hospital Ahora Que van a decir Que es culpa De Trump Que sistema De Así se muere Un niño Por culpa De un producto Vencido Y Miren El producto Ese es El pescado Pescado Podrido Ahora El otro pescado Que al parecer No estaba podrido Y que el muchacho No podía comprar Es la lubina Treinta y siete Seuce El kilo Un salario De un mes entero Más Más De un salario Es como si tú fueras A ver si ustedes se ubican Es como si tú fueras Ahora a Walmart Y hubiera un pescado A mil quinientos dólares El 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 kilo Dime algo Esa es la proporción Esa es la proporción De cuando tú ves este precio De la locura La locura Mira el empaquetadito Ese parece que no estaba malo Pero estaba Treinta y siete Seuce El kilogramo Luego Trozos de bacalao Bolsas de mil gramos Veintidós Ochenta ¿Quién va a comprar El baboso de bacalao? A veintidós ochenta Nadie Mejillón jugoso Bolsas de mil gramos Doce treinta y cinco Pero con el mejillón Te quedas ahí Con las ganas de comer Esto que tengo aquí Ustedes saben que cosa es Que se filtró por error El plan Una carta Que se envió A los productores De langosta A los productores De langosta Y camarones A las empresas Productores de langosta Y camarones Y miren Cuál fue el mensaje Que le mandaron A esa gente Dice La Habana Ocho de enero De dos mil veinte Años sesenta y dos De la revolución División pesquera Departamento de ventas Y exportaciones Este documento Es un documento Que se filtra por error O porque le dio la gana A alguien Pero Esto es lo que hay Estas son las langostas De mariera Que están preocupadas Porque no tienen Mira Atentamente Al director De empresas Langosteras Y camaroneras Al director De la empresa Ah De las empresas Porque son varias Parece Asunto Estrategia de producción Y mercado Del mes de enero Y febrero De dos mil veinte A continuación Se indica La estrategia De producción Industrial A llevar a cabo Para los meses De enero Y febrero Lo cual se expresa A continuación Producir langosta Entera Precocinada En las tallas Trescientos Y trescientos Cincuenta A la quinientos Seventa y cinco Seis treinta Y el resto Como langosta Entera cruda Cumplir estrictamente Con los destinos De los productos Dando prioridad A las comercializadoras Del mercado interno En divisa O sea Se está refiriendo A caribex A pesca caribe A pescarlo Y a pescabilla Que son los que Distribuyen a los hoteles Porque En ninguna En ninguna Se entiende A CUC Cuando tú vas a ver Tú vas a ver Una langosta Y además Si la ves Si un triste Pedazo de pescado Cuesta cuarenta pesos La libra Cuarenta pesos El kilo Una langosta Va a estar a quinientos Pesos Quinientos CUC Que dice este Prioridad Dicen Dando prioridad A las empresas Comercializadoras Del mercado interno En divisa Debido a que Hoy Hoy 8 de enero Del 2020 O sea Cuando se escribe la carta No existe inventario Y estamos en la temporada De alta turística Quiere decir Porque cuando yo vi esto Se publicó El despierta Cuba Y hubo gente Que puso No pero yo estuve Ahora mismo Yo ahora mismo Acabo de salir de Cuba Y había langosta En todas partes Chicos Si Era una cosa Que las langostas Corrían por las escaleras Era lluvia de langosta Parecía las siete plagas De la Biblia No he dicho En ningún momento Que no haya langosta En La Habana Lo que estoy diciendo Es que ellos Están diciendo Que en sus almacenes No tienen langosta Ni camarones Y los cuales Sabemos que preocupan mucho Y es una prioridad Para la economía De ellos Porque Mariela Castro Entonces está Sin langosta El pescado podrido Vendido en Seucé Este infeliz No puede ir A la Plaza de Revolución Ahora A la tienda A devolverlo Al pescado Y recoger su dinero De vuelta Porque lo cocinó ¿Entienden? O sea Y aunque no lo tuvieran No lo hubiera cocinado Tampoco se hubieran devuelto No es una prioridad Producir pescado en Cuba Eso no es una prioridad De hecho En Cuba No producen pescado En Cuba Nunca se comió pescado Después de la Revolución Digo Después de 59 Después de la dictadura No se comía pescado En los años 80 Se comía un poco más De pescado Dicen ellos Que porque se Sobrexplotaba Y eso es algo Que me llamó mucho La atención Porque es un Es un estudio Publicado por ellos mismos En el cual se basaron Para hacer la nueva ley De pesca Que han hecho En la que prohíben Aún más La pesca De todos los mariscos Una serie de pescados Una serie de cosas O sea Reducen enormemente La cantidad De pescados Que pueden Los pescadores Privados Pescar Hemos visto aquí La denuncia De un muchacho Que por pescar Un cubo de cangrejos Para venderlo Y comprarle medicina A su hija Le metieron No sé cuántos pesos De multa O sea que Ya no puedes Coger ni un cangrejo En la playa Porque te ponen Una punta Entonces Ellos lo que priorizan Es la langosta Y en la ley De pesca Nadie puede pescar Y lo más gracioso Es que Ellos dicen Que la cantidad De peces Que hay alrededor De Cuba Está en extinción Producto De la sobreexplotación Y yo me pregunto Si hubo una sobreexplotación ¿Dónde está ese pescado? Si Las empresas estatales Son los únicos Que pescaban en Cuba Miren este Este reportaje Que hizo Que hizo Diario de Cuba Que me encantó Que yo creo Que lo tengo acá Y si no Lo ponemos Un momentico Porque me gustó muchísimo Porque yo no tenía idea De cómo Se había destruido La pesca en Cuba Porque Antes de 1959 Los cubanos consumían Creo que eran Veintipico de kilogramos Por año De pescado ¿Verdad? En 1980 Consumían Dieciséis Punto algo Kilogramos Por año Hoy Bueno Hoy no En el 2014 Que es el último dato Que se tiene Consumían Cuatro kilogramos Por año O sea De veintipico A dieciséis A cuatro Ya hoy debe estar En cero punto tres Tengo el video De Diario de Cuba A ver si lo pongo acá Porque está súper interesante Yo creo que yo lo descargué Me parece ¿Verdad? Como el castrismo Acabó con el pescado Diario de Cuba Cortesía de ellos Dice Cuba Tiene Cinco mil kilómetros De costa Y sin embargo El pescado Es un alimento De lujo Para bolsillos privilegiados Las pescaderías De la isla Casi siempre Están vacías O cerradas Cuando hay productos No alcanzan O tienen una calidad Tan mala Que muchos Se la compran Para alimentar Los gatos Y además Muchas veces Como he visto Como el muchacho Dijo Que ni el gato Se la quiso comer En los años setenta La frota cubana De pesca Llegó a tener Noventa barcos Atuneros Rusos Del tipo tropical Y veinte Arrastreros Por popa Española Que eran Arrendados Me parece También Cuatro buques Fábricas Construidos En Alemania Del Este Y dos buques Cisternas Rentados A los españoles Y nunca hubo Pescado En la pescadería ¿Es insuficiente? Yo nunca vi Muchos de esos Barcos Sobre explotados Y con reparaciones Deficientes Terminaron Por quedar Inutilizables Y me pregunto ¿Dónde me dieron Todo ese pescado? Se lo confió a Fidel La caída Del campo socialista Agudizó la situación Desaparecieron Las flotas Atuneras Arrastreras Y en casi su totalidad La del Golfo de México También Muchos buques Fueron desguasados Para utilizar Sus piezas Y otros Se vendieron A España Como chatarra También he leído Que esa técnica De arrastrar Para pescar Que es Tirar La red Y arrastrarla Es malísima Para el medio ambiente Y acaba con otro tipo De especies También El suministro De pescado A la población Cayó drásticamente En las últimas décadas Y las autoridades Lo han sustituido Por pollo Importado De ahí El famoso Pollo Por pescado Algunos productos Como la langosta Y el camarón Y las mejores Especies De pescado Siempre han estado Prohibidos Para los cubanos Porque el gobierno Las destina A la exportación Y al turismo Y a la mesa De María la Casa Gracias a Diario de Cuba Gracias a Diario de Cuba Por ese Por ese Tan buen video Haciendo un poco De historia De cómo fue Que ellos acabaron Con nosotros Totalmente Acabaron con nosotros Totalmente Con la industria pesquera Que además En Cuba Había pescado En el 59 Había pescado Seco Había fruta Había verdura Había de todo Comida Era algo Que en Cuba Nunca jamás faltó Entonces Otra vez Lo que soluciona Este problema Del pescado Y de la producción De pescado Y de la Repoblación De los peces En nuestra Plataforma Insular Es Es Precisamente Las licencias A los Pescadores La competencia Los convenios Con otros países Para poder pescar En otros países Fomentar la inversión Porque además La industria de la pesca Es una industria Que es muy cara Que un pescador Aunque sepa No puede Asumir y hacer Un gran negocio Si no tiene préstamos Si no tiene Ayuda De inversión Extranjera Entonces La inversión Directa De los cubanos Y extranjeros En este sector Sería De estimular Para poder Y estimular Con incentivos No te cobro impuestos No tienes Que cobrar Pagar aranceles Aduanales Tampoco O sea Una serie De Facilidades Que tú das Para aumentar Ese tipo de negocios Bueno En fin Ellos están haciendo Todo lo contrario Además Hay una Parte de la ley Que es anticonstitucional La ley de pesca Que se aprobó Porque Especifica Que solamente Las confiscaciones A los pescadores Ilegales De gran valor Ellos tienen derecho A apelar La decisión Entonces Solamente Si te quitan un barco Tú tienes derecho A protestar O a apelar Legalmente Para que te devuelvan El barco Si han cometido Un error Si te quitan Barras de pescar O otro tipo De Implementos Que son realmente caros Porque Tienen que comprarlo En el mercado informal Porque En ninguna tienda En Cuba Te venden eso Pues Eso No tienes derecho Y eso es inconstitucional Porque hay un artículo Me parece que es el 54 De la constitución Cubana Actual Que dice Que toda persona Tiene derecho A reclamar Ante un bien Confiscado Por autoridades Administrativas Para Esclarecer el asunto Y que le sean devueltos En el caso De error O injusticia Y eso En la ley De pesca Actual Se viola Así que Esa ley Es anticonstitucional Pero como Otra vez No tenemos Un tribunal Constitucional Ni nadie Que haga valer La constitución Está ahí Por gusto Marguiz Macea Dice Además Esos barcos Se financiaron Y nunca Se les pagó La deuda A nadie Los buques De pesca Fueron comprados En España Y Japón Y costaron Cientos de millones Y se dejaron Destruir Marielena Dice Si hay pescado El pez Claria El de las cloacas Que es una mutación Y que ha acabado Con todo Yo soy el que acusa Libertad para Ferrer Dice Junier Suárez Junier Ahora mismo Voy para Ferrer Y para El protestódromo Que esta semana Está caliente Con protestas El sábado A nivel mundial Andy Pacheco Dice Libre mercado Esa es la respuesta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? José Curi Prado Ismael Yaya dice Te puedo asegurar Que ese Sobre explotación No es causa Del consumo nacional Pero de la explotación De la exportación Que el gobierno Le da ganancias propias ¿Dónde invirtieron Esos dólares? ¿Dónde están Esos pescados? Así mismo Eso mismo Me quedé fría Cuando vi eso Pablo Zavala Dice Es que le dan permiso A las compañías pesqueras Chinas Por eso no hay pescado En Cuba Oh Le dieron todo A los chinos Ahí se tendría sentido Porque es que no entiendo Cómo es posible Que no haya pescado En Cuba Cuando Nadie En Cuba Ha visto jamás Una pescadería Llena de pescados Y muchísimo menos Realmente No entendía nada Francisco Rodríguez ¿Cómo estás? Armando Y Dianet ¿Qué tal? Ismael Dice Lo único que son buenos Los comunistas Creando la división Entre la familia cubana Lo hacen con Otahola Y con todo el que se oponga Al infierno Ahora para ellos Existen cubanos Positivos y negativos Así mismo Increíble Increíble Bueno Señores Lo otro es Ay qué calor tengo De repente Lo otro es Que este miércoles Van a realizar El El juicio A José Daniel Ferrer García Supuestamente ¿No? Porque está todo muy raro Pero también Nos enteramos A través de un activista Al cual Citaron En Le mandaron Una citación Una citación Que dice Que tiene que presentarse Como testigo De la defensa De José Daniel Ferrer O sea A favor de José Daniel Ferrer Perdón Para El juicio Que se va a celebrar Supuestamente El miércoles 26 de febrero Este miércoles que viene Entonces En esa citación Ever Hidalgo Que es el activista Al que citaron El único activista Que hasta ahora Hasta el momento Ha sido citado Para comparecer Por la defensa De José Daniel Ferrer Como testigo De la defensa Pues En esa En esa citación Dicen que la acusación A José Daniel Ferrer Es de Atentado Privación de libertad O sea Secuestro Y Y Y algo más No recuerdo ahora Que era lo otro Pero Yo lo tengo aquí Lo de Lietis Me parece que lo tengo aquí Lo de Lietis Sí Dice Me acabo de enterar Que el miércoles 26 Del presente mes La dictadura cubana Realizará juicio Al padre de mi hija José Daniel Ferrer En el tribunal provincial De Santiago de Cuba Ferrer Líder de la Unpaco Organización que lidera Cumplirá el 1 de marzo Cinco meses Injustamente Encarcelado Junto a tres De sus activistas Fernando González Bailián Roy Lanza Raga Ferrer Y José Pupo Chaveco Ferrer Desde prisión Inicia campaña Con el hashtag Yo soy el que acusa Como madre de su hija Por todos los años Que estuve a su lado Luchando día tras día Porque fui testigo De todos los actos De terror contra él Nuestras familias Nuestros hermanos Y por su lucha constante Me uno a esta campaña Y todas las que tenga Que unirme Por su libertad Por la de sus activistas Y todos los que sufren Sanciones injustas Solo le pido a Dios Que ponga sus manos Porque Ferrer No está solo Y es inocente Esta campaña De yo soy el que acusa La envía José Daniel Desde la cárcel Para dirigirse A Miguel Díaz Canel En Twitter Y reclamarle Por todos los atropeos Pueden denunciar ahí Todo lo que está pasando En Cuba Desde los derrumbes Hasta Los allanamientos Todo lo que esté pasando Lo pueden denunciar ahí Las cosas con los artistas Todas las violaciones De derechos humanos Se pueden Denunciar Con este hashtag Yo soy el que acusa Y este miércoles Cuando le hagan El juicio Pues Si es que se lo hacen Porque ya no sabemos bien Qué es lo que está pasando Pues ya veremos Más que probable Que lo condenen A una larga pena Porque ellos Ya hicieron su juicio Ya ellos sentenciaron A Ferrer Ya ellos dijeron A la televisión cubana Que él es culpable De secuestro De violencia De todo Sin pruebas Y sin nada Y de hecho A Ever Hidalgo Este activista Que citaron Para el día 26 Pues este domingo Lo secuestraron Un par de agentes De la seguridad De el Estado Y lo amenazaron Le dijeron Que si él Declaraba a favor De José Daniel Ferrer Lo iban a meter preso A él también Porque así es como Funciona la justicia Revolucionaria Eso es El paraíso socialista Eso es Lo que nosotros Llamamos Socialismo salvaje Usted va a testificar A favor de Ferrer Usted va a preso Punto Hombre ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre Testificar a favor Del líder De la oposición? De un hombre Que quiere cambio de sistema De un hombre Que quiere democracia Libertad Felicidad Prosperidad Economía Pescado En las pescaderías No Hombre Usted va a preso Si usted testifica Que ese hombre Es decente Así las cosas Gente Así las cosas Precisamente por esto El día 5 de marzo En Madrid Frente al Congreso De los Diputados Se va a hacer Una acción De Cuba Decide Para Pedir Apoyo Del gobierno español A la liberación De Ferrer Porque precisamente El gobierno español Ha sido Muy cómplice Y está ahora mismo Muy cómplice De La Habana De hecho Pero bueno Hay que apelar Porque España Todavía es una democracia Y hay varios partidos En el Congreso Y pueden forzar Al gobierno Con una disposición Del Congreso De los Diputados A que tome Una postura Firme Con la dictadura Castrista Y a favor De la libertad De Ferrer Entonces El día 5 de marzo A las 12 del día 12 del mediodía Frente al Congreso De los Diputados Va a haber Va a haber Va a haber Una manifestación Por la libertad De Ferrer Y por el cambio De sistema En Cuba Para que el gobierno Español Apoye la libertad De Ferrer Y apoye El cambio De sistema En Cuba Y se deje De estar Dándose la lengua Con la dictadura Es el 5 de marzo A las 12 del día Frente al Congreso De los Diputados Muy importante Y este sábado Pues este sábado Vamos a estar En Las calles Apoyando la política Del presidente Trump A Con respecto a Cuba Todas las medidas Contra la dictadura Todo lo que Ha estado haciendo El presidente Trump Para presionar La dictadura Vamos a salir a las calles Para apoyar eso Para demostrar Que los cubanos Estamos a favor Del reconocimiento De las medidas Contra la dictadura Y eso va a ser Este sábado 29 de enero En Miami Va a ser En la calle 8 Saldrá una caravana Desde el Versalles Hasta el Downtown Y En Todas las ciudades Del mundo O que quieran hacerlo Lo pueden hacer Frente a los consulados Y embajadas cubanas Y aquí en Nueva York Lo vamos a hacer Frente al A la sede De Cuba Ante la ONU Que está precisamente En la calle Hermanos al rescate Entonces En Lexington Avenue Vamos a vernos allí A las 2 de la tarde También Por favor Si hay alguien Que esté por la zona Que me escriba Por el privado Que se ponga en contacto Vamos a vernos allí Aunque seamos dos gatos No importa Vamos Porque lo importante Es alzar nuestra voz Alzar nuestra voz Y Mostrarle Al presidente Trump Y a la dictadura Que nosotros Si estamos de acuerdo Con las medidas de presión A la dictadura Estamos de acuerdo Con el cambio de sistema Queremos que se vayan Que se vayan Ya Y además Me gusta mucho Que esa Como lo vendió Alex Que es La proyección Una visualización De lo que va a ser La entrada triunfal De los cubanos en Cuba Cuando Cuba Sea libre Cuando se larguen Porque tenemos que presionarlos Para que se larguen Me dio tiempo A todo Lo que quería decir A ver Dice Nadina García Son negocios De los altos mandos militares En Cuba Yolanda Ellos controlan A las embarcaciones privadas Que son pocas En sí Son los guardacostos militares Alexei dice Cuba quiere Que un paco Se levante fuerte Por la libertad de Ferrer Yaya dice Bravo Gracias Nadina García Dice La pesca Es de los militares Ellos la controlan Claro Dice Todo el país Entero es de los militares Yolanda Ibáñez Dice En Cuba Siendo una isla Rodeada de mar Nadie puede pescar Para el autoconsumo Personal A los pescadores Que trabajan Para cooperativa de pesca Le pagan muy poco Y no pueden coger Ni un pez Así mismo Las langostas cubanas Se venden en Europa Increíble Increíble Chao pescado Dice Alexei Bueno mi gente Bea Me voy Me voy ya Les deseo Una linda semana Empezamos esta semana Con las mejores Energías Les mando muchos besos Los quiero mucho Se recuerden Que estoy aquí En Facebook De lunes a viernes A las 2 de la tarde Y en YouTube A las 3 y media Besitos Libertad Cortinita Que me voy Ay Espérate No, no, no My Cosmetic Mi amor Permiso La mujer La mujer De ese siglo No le teme al cambio Lucha por lo que quiere Y la transformación La hace fuerte My Cosmetic Surgery Cambió mi vida para siempre Qué linda Qué linda My Cosmetic Surgery Señores Ahora tienen los mejores Precios Llámenlo Para que Les den Precios En aumentos de seno En tummy talk En liposucciones Tienen que llamar Ya Acuérdense Que pueden Tener así de bellas A sus mamás A sus esposas A sus amigas A su hermana Y tú mi vida Si me estás mirando Si quieres tener un cuerpazo Llama ya a My Cosmetic Surgery La clínica número uno De toda la nación 305-264-9636 Y cántalo Para que se te pegue ¿Cómo que va a bajar eso? Espera, espera A ver 305-264-9636 My Cosmetic Surgery La clínica número uno De toda la nación Ahora sí Me voy Besitos Despierta Cuba Despierta Cuba Ya Suscríbete Despierta Cuba Despierta Cuba Ya